Y luego, por último, la otra pregunta clave. Tras saber que no volverás al Barcelona, ¿hacia dónde se encaminan tus pasos? ¿A Arabia, que se ha dicho también? ¿A Miami? ¿A otros sitios? No, no, no. Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no tengo cerrado al 100%, nos faltan algunas cosas, pero bueno, decidimos continuar el camino ahí. Esas palabras de Leo Macy con ese mensaje, con esa llamada a la Liga y que tanto dolió, que yo aquella noche recibí mensajes amenazadores, que os lo dije al día siguiente. Por contar la verdad, recibí un mensaje amenazador de, estás contando cosas que no debes. Eso es lo que yo recibí aquella misma noche de madrugada. De madrugada. Estoy muy tranquilo, pero muy tranquilo, muy tranquilo, con esta información que dimos y estoy muy convencido de esa llamada. Igual que os digo que el otro día, estando Laporta y Jorge Messi aquel ratito, hubo otra llamada para consultar y para confirmar si esto era posible o no era posible.